Hola a todos, qué bueno que se puedan conectar el día de hoy. Mi nombre es André Molina, yo soy el pastor de Local Church y qué bueno que puedan estar hoy con nosotros. Como saben, y bueno, si no lo saben, quiero contarles que estamos en una serie de charlas donde estamos hablando acerca de la gracia de Dios. A nosotros en Local nos encanta hablar a través de series. Cogemos un concepto, cogemos una idea o cogemos un libro bíblico y lo que hacemos es que durante varias charlas vemos y estudiamos y profundizamos conceptos y nos encanta hacerlo porque nos gusta ver las diferentes perspectivas que pueden tener algunos temas, que puedan tener algunos conceptos y aparte de eso nos gusta ver cómo ese concepto es demostrado por personajes en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento porque realmente no tenemos de afán de hacer todo muy rápido sino realmente nuestro interés es que podamos aprender que podamos conocer un poco más del carácter de Dios. Y bueno, hemos venido hablando acerca de la gracia si no han tenido la oportunidad de ver algunos de los mensajes en serio que están súper chéveres creo que aquellas personas que pueden estar un poco lejos de Dios las personas que de pronto sienten que están peleando con Dios yo creo que esto es una serie que los puede llevar a reconciliarse con Dios a reconectarse con Dios porque Dios lo único que anhela es volver a conectarse contigo Dios lo que anhela es que realmente tú sepas que eres completamente amado tal cual eres no tienes que ser el ejemplar ideal tienes que ser el real tú hoy quiero hablar acerca de cómo cada uno de nosotros necesita restauración todos necesitamos ser restaurados y todos necesitamos ser restaurados porque estamos en un mundo caído o sea, es una realidad estamos en un mundo donde hay gente completamente imperfecta estamos en un mundo donde hay pecado hay un mundo donde somos personas que no solamente cometemos pecados sino que cometemos errores y eso lleva a que pasen varias situaciones una de las primeras situaciones es que eso lleva a que a que hagamos y le hagamos daño a otras personas y al hacerle daño a otras personas se quiebran también es una realidad que como estamos en un mundo de pecado nosotros mismos cometemos pecado la Biblia dice que no hay uno solo que pueda decir que no ha pecado y cuando nosotros pecamos hay consecuencias y esas consecuencias nos lleva a que estemos quebrados por dentro nuestros papás aunque lo hicieron lo mejor posible son pecadores y seguro nos hicieron daño relaciones sentimentales donde hemos estado relaciones que hemos tenido nos han destruido nos han quebrado y todos necesitamos ser restaurados Dios quiere restaurarte y lo que debemos entender es que Dios te restaura por gracia Dios restaura tu vida por gracia tú no tienes que ser el ejemplar ideal para que Dios quiera restaurarte tú tienes que ser el real tú lo que eres y debemos recordar que la gracia es el amor inmerecido la gracia se trata de más del deseo y el anhelo del que ofrece el amor de darlo sin esperar nada a cambio y sin que nosotros le ofrezcamos nada a esa persona Dios nos muestra gracia y nos ama tal cual somos y debemos recordar que en el momento en que nosotros podamos creer que podemos hacer algo para ganar esta gracia en ese momento no somos dignos de merecerla recordar que la gracia no se gana la gracia es un regalo se nos es otorgada y somos restaurados por gracia sé que habrá muchas personas que hoy no se están escuchando que pueden estar totalmente destruidas por el pasado y que están quebradas y hoy quiero contar una historia hoy quiero leer una historia hoy quiero leer una historia de como Dios logra restaurar una persona que cualquier otra persona que debería que que no tiene como ser restaurada y que Dios no tiene ningún interés de ser restaurada y yo quiero ir a Oseas Oseas es un libro que está en el Antiguo Testamento y Oseas es un libro que habla acerca del pueblo del pueblo de Dios y que habla de como el pueblo de Dios se ha alejado como el pueblo de Dios está quebrado como el pueblo de Dios está viviendo las consecuencias de estar alejado de Dios pero entonces lo que hace Dios a través de un personaje que es Oseas y que es un profeta lo que hace Dios es que quiere es que quiere llevar una analogía que sea muy clara para el pueblo y que puedan identificar que Dios quiere hacer algo con ellos que Dios quiere restaurarlos Dios ahorita hace una cosa loca o sea o sea hace una cosa que es completamente disruptiva y en lo completamente poco ortodoxa y Dios lo hace para mostrarle a su pueblo que por gracia los quiere restaurar que hay un anhelo profundo en el corazón de Dios por restaurar nuestra alma por restaurar nuestras vidas por restaurar nuestro pasado y me encontré con este versículo que está en Oseas 2.14 que es uno de los versículos que es súper chévere y miren lo que dice Oseas 2.14 en el contexto de que la nación que el pueblo de Dios está alejado de Dios y por estar alejado de Dios que eso nos pasa a todos cuando estamos alejados de Dios nos hacemos daño cuando estamos alejados de Dios nos hacemos daño y el pueblo de Dios al estar alejado de Dios se hizo mucho daño está quebrado y miren lo que dice Oseas 2.14 por eso ahora voy a seducirla me encanta esa palabra me encanta esa palabra porque la nación está completamente alejada se está haciendo daño por el pecado que tiene y Dios lo que tiene en su corazón y en su mente es que voy a seducirla porque Él tiene un anhelo profundo de restaurar de volver a ser nuevo las cosas entonces me encanta porque dice la voy a seducir voy a seducir no la voy a obligar no la voy a castigar cierto que muchas veces tenemos eso como en el subconsciente lo que va a hacer Dios es que ¿qué es lo que va a hacer? la va a seducir me la llevaré al desierto me la llevaré al desierto un lugar donde donde no hay nadie un lugar donde si yo estoy en un desierto y estoy solo lo más seguro es que voy a mostrar una dependencia completa de alguien que me pueda ayudar y Dios dice te voy a seducir y te voy a llevar a un lugar donde vas a depender completamente de mí y muchos de nosotros estamos viviendo eso muchos de nosotros estamos en situaciones donde lo único que podemos decir es solo puedo depender de Dios no puedo depender de nadie más y Dios quiere dejarte en ese lugar que tú dependas completamente de Dios porque cuando nosotros estamos en el lugar donde dependemos completamente de Dios vamos a poder entender descubrir y experimentar la gracia la gracia de Dios y miren lo que dice lo que dice el versículo porque es como que la voy a llevar al desierto pero pero le voy a hablar con ternura le voy a hablar con ternura y acá es donde viene la restauración y que está en este versículo porque porque Dios no solamente quiere como seducirnos y llevarnos al desierto y hablarnos con ternura en el profundo en el profundo en lo que hay en la profundidad del corazón de Dios es que él quiere restaurarnos y miren lo que dice allí le devolveré allí le devolveré sus viñedos recordar que está hablando acerca del pueblo de Israel le va a devolver sus viñedos que es un viñedo un viñedo es donde están las uvas y de las uvas que pasa las uvas uno es alimento pero también es vino alegría gozo celebración Dios quiere devolver sus viñedos y hay cosas que hoy en día tú has vivido de tu pasado que no han sido restauradas donde hay dolor y no hay gozo donde hay cenizas y donde no hay alegría y hoy Dios te quiere decir yo quiero devolverte tus viñedos yo quiero devolverte esas uvas con las cuales puedes producir celebración gozo y alegría allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza Dios quiere que en tu vida no hayan más desgracias o que no recuerdes la desgracia sino que tú puedas ver que es el paso de la esperanza y no está hablando como que son dos lugares completamente diferentes es el valle de la desesperanza yo lo voy a transformar ¿en qué? en el paso de la esperanza porque cuando Dios nos restituye por gracia empezamos a ver que nuestras heridas es el instrumento que Dios utiliza para que nosotros podamos darle gracia a otros para que nosotros podamos entender a otros para que nosotros podamos amar genuinamente a otras personas ¿qué son? son las heridas son los traumas son las desgracias se convertirán ¿en qué? en paso de esperanza que en tu pasado donde hubo dolor tú puedas darle esperanza a otros increíble lo que Dios quiere hacer y esto era lo que Dios quería hacer con su pueblo y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y miren lo que sigue pasando allí me corresponderán como en los días de su juventud como en el día en que salió de Egipto una vez Dios nos restaura por gracia porque no lo merecemos como acto natural lo que va a pasar en nuestras vidas es que nos vamos a acercar a Dios que le vamos a corresponder que vamos a poder realmente acercarnos a Él y tener una relación genuina con Él pero primero ¿qué tiene que pasar? tienes que dejarte restaurar por Él tienes que dejarte restaurar por Él y esto era lo que estaba pasando con Israel con el pueblo de Dios y Dios dice yo quiero que ustedes entiendan esto de una manera que les quede completamente claro y lo que hace Dios es completamente disruptivo lo que hace Dios solo puede quedar enmarcado en la gracia escandalosa en la gracia que no podemos controlar en la gracia que nosotros no podemos enmarcar es lo único que me o sea es la única razón por la que Dios puede hacer una cosa como la que vamos a leer y miren lo que pasa Dios dice yo quiero que quede completamente claro lo que yo quiero hacer con ustedes y está en el inicio de Oseas y lo que pasa en el inicio de Oseas es que Dios habla y miren lo que dice en primera Oseas 1-2 miren lo que dice la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo ve y toma por esposa una prostituta a un profeta que se ha cuidado a un profeta que ha cuidado su santidad que ha cuidado su pureza Dios le dice que vaya y se case con una prostituta y ten con ella hijos y me impresiona porque ok yo como profeta está bien te hago caso y me caso con una prostituta pero Dios le pide que tengan relaciones o sea no solamente porque si yo soy Oseas y recibo esa instrucción de parte de Dios digo que Dios yo me caso con ella y entonces como que me voy a abstener completamente de tener relaciones porque me he cuidado porque hay pureza en mi vida pero Dios le dice a Oseas ten con ella hijos de prostitución porque el país se ha prostituido por completo y se ha apartado del Señor lo que nosotros vemos en la historia es que Oseas le obedece a Dios y va y busca una prostituta esa prostituta se llama Gomer y no solamente tiene un hijo sino que tienen tres hijos tienen tres hijos Oseas ha logrado amar cuidar Gomer siendo una prostituta no tenía un hogar no tenía una familia no tenía un lugar donde fuera cuidada no tenía esperanza no tenía futuro Gomer estaba en un lugar de desesperanza pero Dios envía Dios envía Oseas y Dios envía Oseas porque Dios no le envía como una palabra como ah sí está bonito yo te amo no Dios le manda a Gomer justo lo que ella necesita para ser restaurada y es un hombre que la cuide que la ame que la acepte y eso es lo que hace Dios envía Oseas para que ella pueda ser restituida en lo que más carecía pero lo que sigue pasando en la historia es completamente asombroso porque lo que vemos que pasa en el capítulo 3 es que por alguna razón Gomer deja a Oseas por alguna razón deja a su familia y por alguna razón ella vuelve a sus andanzas es como que es como que su paseo es tan fuerte que ella decide volver a su pasado díganme si algunos de ustedes no se sienten identificados díganme si ustedes no se sienten identificados de que muchas veces vuelven al pasado que muchas veces quieren volver al pasado y esto fue lo que le pasó a esta mujer a Gomer su pasado la volvió a traer y al volverla a traer volvió a caer en la prostitución y miren lo que pasa en 3.1 en Oseas 3.1 me habló una vez más el Señor y me dijo y yo creo que la esperanza que tendría Oseas y que tendríamos todos nosotros si estuviéramos en el lugar de Oseas es como uy Dios que por fin pueda ir encontrar otra mujer que me olvide de esa mujer que esa mujer ha sido condenada que esa mujer como se le ha ocurrido hacer todo esto después de la restauración que se ha hecho con ella yo creo que eso es como la expectativa que Oseas tendría y que todos nosotros tendríamos pero pero Dios lo que le dice a Oseas es yo creo que tú busques y que tú estés no con la Gomer ideal yo creo que tú estés con la Gomer real yo quiero que restaures a la Gomer que es real no a la ideal ve y ama esto es lo que dice en el versículo 3 en el capítulo 3 de Oseas versículo 1 ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro ¿qué? yo quiero que tú la restaures Oseas no se lo merece o sea no se merece yo creo que no se merece ir a ser buscada pero Dios pero Dios le dice ve y restáurala ve y búscala miren lo que dice amala como ama el Señor a los israelitas aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas que pasan de pasas que se les ofrecen entonces Oseas toma la decisión de obedecerle a Dios Oseas toma la decisión de mostrarle gracia a esta mujer Oseas Oseas es una figura de lo que hace Jesús con nosotros o sea no merecemos realmente ser restaurados no merecemos ser escogidos no merecemos ser amados de la manera que somos amados y tú lo eres y Gomer es amada tal cual siendo su peor versión Y Oseas que lo que hace dice compré a esta mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada leyendo un poco este precio era la mitad del precio que por lo general se pagaban por las esclavas mujeres Oseas Oseas pagó la mitad del precio que normalmente se pagaban por las mujeres esclavas Imagínense la condición el estado en el que estaba Gomer una mujer totalmente destruida por dentro y por fuera y aún así aún así Oseas la compra imagino Oseas yendo yendo como al mercado de las esclavas y cuando llega empieza a escuchar la subasta y están subastando por 30 monedas no 15 sino por 30 monedas de palata por una carga completa de cebada y la gente subastando y subía la subasta y realmente una mujer no era comprada por 30 sino por 45 monedas de plata Imagínense la situación y las emociones que pueda sentir Gomer Estoy en un mercado de esclavas y nadie me escoge nadie subasta por mí sin valor sin dignidad Me imagino que empezaron a salir y a ser compradas las mujeres y en ese momento llegó Oseas Oseas decir quiero a esa la que está atrás la que está con la ropa totalmente destruida la que físicamente está completamente irreconocible yo yo la quiero a ella la que huele feo la que se ha acostado con una cantidad de hombres y ya ni siquiera los hombres se quieren acostar con ella no ven en ella ningún deseo ella yo quiero comprarla a ella porque yo anhelo restaurarla Oseas es una ilustración de lo que Jesús hizo con nosotros Jesús nos compró a cada uno de nosotros cuando aún éramos pecadores Jesús nos compró y nos compró y fue como como no importa lo que me toque pagar decía Jesús yo quiero comprarlos yo quiero comprarte y a Jesús le costó su sangre comprarte la gracia la gracia la gracia le costó un alto precio a Dios le costó la muerte de su hijo la gracia la obtenemos nosotros sin ningún costo pero eso no quiere decir que haya sido gratuita eso eso no quiere decir que a Dios no le hubiera costado la vida de su hijo la gracia es completamente costosa pero aún así aún así lo obtenemos nosotros sin nada a cambio es la gracia y le dije en el versículo 3 vas a vivir conmigo mucho tiempo pero sin prostituirte no tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre ni yo ni yo te voy a tocar o seas está restaurando a comer no se lo merece la compra y al comprarla la hace su propiedad y una la hace propiedad le da una promesa vas a vivir conmigo mucho tiempo vas a vivir conmigo mucho tiempo pero sin prostituirte te voy a cuidar voy a estar pendiente de ti te voy a amar como te he amado pero también tienes que tomar la decisión le dice a comer de no volver al pasado y es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros no podemos volver al pasado Gomer volvió al pasado cayó la pasó muy mal y Dios la buscó y la restituyó pero sufrió las consecuencias Dios no quiere que volvamos a sufrir las consecuencias de que el pasado nos afecte de que el pasado guíe nuestras decisiones hoy no vuelvas a tu pasado no vuelvas al dolor de tu pasado no vuelvas a la amargura de tu pasado porque Dios quiere volver el valle de la desgracia en paso en paso de esperanza no tendrás relaciones con ningún otro hombre ni yo te voy a tocar te voy a respetar te voy a limpiar y te voy a restaurar hoy Dios quiere restaurarnos a todos por gracia yo quiero invitarlos a que ustedes puedan ir a un workshop que tenemos en nuestra página web se llama perdonados porque el primer paso o uno de los primeros pasos que necesitamos para hallar restitución es uno de los primeros pasos porque 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 es el primer paso para que podamos encontrar la restitución de Dios uno es que nosotros podamos aceptar la compra que Jesús hizo por nosotros nosotros debemos aceptar que Jesús nos compró con su sangre debemos aceptar eso debemos creerlo debemos decir yo le pertenezco a Jesús Gomer dijo yo le pertenezco a Oseas tú tienes que aceptar que le pertenezques a Jesús porque Jesús te compró con su sangre primer paso y el segundo paso cuando tú has tomado esa decisión de aceptar que Jesús te ha comprado y que le perteneces el segundo paso es que debes de perdonar yo quiero invitarte a que vayas al workshop que tenemos nosotros en la página web que se llama Perdonados y ahí te vamos a dar como y es un curso es un workshop que dura varias sesiones porque el perdón es un tema que debemos de tomarnos en serio el tiempo no restaura el tiempo no sana el único que lo hace es Jesús y en ese workshop hablamos de como es Jesús y a través de Jesús que encontramos perdón y paz y ahí estás posicionado para que entonces Jesús te pueda restaurar Él lo hace por gracia Él lo hace por amor y debemos entender todos somos Gomer yo soy Gomer todos somos Gomer todos necesitamos uno seas todos y lo tenemos en Jesús lo tenemos en Jesús y Jesús hoy te ve y no sé dónde estás ni en la situación en la que estás ni tus pecados ni tus malos hábitos no tengo ni idea pero Dios sí Jesús sí y aún así te ve y Él te dice te quiero comprar quiero que seas mío quiero restaurarte quiero darte viñedos quiero quiero transformar ese valle de desgracia en un paso de esperanza quiero restituirte yo quiero orar quiero orar o seas por favor léanse o seas o seas está en el antiguo testamento quiero motivarlos a que lo puedan leer porfa es una historia increíble por tiempo solo pude como hacer un brochazo de la historia increíble y maravillosa que eso sea léanlo por favor y ahí van a descubrir el amor profundo que Dios tiene por ustedes ahí van a poder entender un poquito más lo que se dice cuando Jesús dice que te compró con su sangre porfa léanlo vamos a orar Dios Señor yo te quiero dar gracias por la vida de todos los que están escuchando gracias porque hoy nos enseñan que todos somos Gomer Dios ayúdanos con nuestro pasado ayúdanos con nuestro pasado en el nombre de Jesús ayúdanos con nuestro pasado en el nombre de Jesús ayuda a todos los que estamos escuchando con nuestro pasado Dios y sigue este proceso de restaurarnos Dios porque tú lo haces por gracia no hemos hecho nada para merecer ser restaurados y tú decides escogernos comprarnos y restaurarnos no lo merecemos pero tú lo haces y hoy Dios Señor te pido que las personas que escuchen puedan entender y aceptar que han sido comprados Jesús los compró con su sangre esto te lo pedimos y yo te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén hoy si por primera vez estás escuchando un mensaje local o si por hoy primera vez como que dices wow yo quiero realmente tener fe en Jesús como que realmente quiero empezar a caminar con Jesús yo quiero invitarte a que hagas una declaración es una declaración de tu fe de esa fe de querer entregarle tu vida a Jesús y seguirlo pero no quiero que la hagas justo ahorita no quiero que repitas mis palabras yo simplemente voy a dar un modelo de lo que debe sonar una declaración y yo quiero que tú la hagas en Transmilenio en tu cuarto en la ducha en cualquier lugar pero que cuando tú la hagas es porque dices wow la estoy haciendo de sinceridad y no sé por qué siento en el corazón decir también esto si estás en una fiesta en tu peor estado y ahí te das cuenta de tu necesidad de Jesús hazla porque si tú la haces sinceramente va a ser la diferencia para ti créeme así que no importa donde tú estés sé real eso es lo que quiere Dios Él quiere restaurarte y lo siento mucho en mi corazón no importa donde estés tú dila hazla y vas a ver vas a ver que Dios te va a escuchar Él quiere restaurarte gracias nos vemos dentro de ocho días que Dios los bendiga métanse a los workshops porfa en serio porfa métanse a los workshops aprovechen los workshops sí porfa en serio ahí hay un material increíble que Dios los bendiga nos vemos dentro de ocho días chao hola gracias por conectarte a la charla creemos que no importa donde estés Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube chao